... Ya 30 años del atentado a la AMIA, el Ejecutivo Nacional ha presentado un proyecto de ley, una iniciativa para plantear un juicio en ausencia, un juicio penal hacia los responsables, efectivamente, de aquel crimen todavía no resuelto. Lo tenemos al fiscal de instrucción, Marcelo Hidalgo. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Así que, bueno, a disposición de ustedes. Bueno, cuando se plantea este juicio en ausencia, ahora lo retoma el Ejecutivo Nacional, entiendo que otros legisladores, caso Esquiarete en su momento, habían esbozado esta iniciativa. ¿Cuáles son las claves para comprender el juicio en ausencia? Lo expresa, ¿no? La frase. Bueno, sí, hay que decir algo, me parece a mí, que es insolayable. Han transcurrido 30 años y, en realidad, de lo que hemos reportado en la sociedad, es que lo que no ha habido es un juicio. Es decir, lo que hay es una ausencia de un juicio. Y, bueno, y esto ha tenido que ver con distintos avatares que han tenido la investigación durante mucho tiempo. Y me parece que la necesidad de buscar una respuesta por parte de las víctimas directas, más allá de que esto ha constituido un ataque terrorista hacia toda la nación argentina, las víctimas más estrechamente vinculadas y que han llevado adelante acciones procurando una satisfacción en concreto, logran, de alguna manera, plantear o plasmar un proyecto que yo entiendo que es muy plausible, que es el de llevar adelante el juicio en ausencia de las personas que están acusadas y sometidas a proceso. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, básicamente lo que significa es que, así como todo el sistema de protección de derechos humanos resguarda las persecuciones ilegales y legítimas en contra de aquellas personas que son sometidas a proceso, también valora y pondera como algo relevante que las víctimas puedan tener una tutela judicial efectiva. Bueno, esa tutela judicial efectiva exige, y en enero de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la falta de respuesta hacia las víctimas, que dicho sea paso en una sentencia pública, donde se menciona a los familiares directos y a aquellas personas que han reclamado justicia, lo condena al Estado argentino por la falta de diligencia, la falta de investigación, la falta de persecución, y a su vez la falta de enjuiciamiento. Entonces, aquí este proyecto que ya había sido planteado desde hace bastante tiempo por legisladores, bueno, se concreta ahora nuevamente ya con una firme posición de la Corte Interamericana, poniendo en tela de juicio todo lo que se ha actuado en relación a lo que ha sido la investigación de este atentado terrorista. Fiscal, pensamos entonces en un juzgamiento con los responsables en ausencia, iraníes, que no vendrían a la Argentina. En el caso de una condena, no se va a cumplir tampoco esa condena, no obstante, simbólicamente, políticamente, y pensando en el derecho internacional, ¿cuáles son los beneficios de que exista? Mirá, hay varios aspectos. Uno que es muy interesante que plantea la reforma, el proyecto de ley, es que incluso las personas que están sometidas a esta acusación, no encontrándose presentes, puedan nombrar a su vez un abogado de su confianza. Sin perjuicio de eso, el Estado garantiza el derecho a que estas personas tengan una debida asistencia legal, es decir, que alguien las defienda. Quiero decirte que esto es un debate que ha existido en el país durante muchísimo tiempo, y que creo, si recordamos algunos acontecimientos históricos que han impactado directamente en nuestro país, vamos a recordar, por ejemplo, que uno de los ex-represores, Astiz, fue condenado primero en Francia, en ausencia, antes que en nuestro propio país, ¿no? Es decir, hay antecedentes, y así se menciona, tanto en el proyecto que se envió al Poder Legislativo, como lo que ya evalúa y analiza la Corte Interamericana, para validar esta figura del juicio en ausencia. De modo tal que, finalmente, se logra una respuesta judicial a una petición de un reclamo que es, queremos saber qué es lo que pasó. Y si esta acusación prospera contra las personas que están sometidas al proceso, será en ausencia de ellos, es decir, no se habrá logrado que comparezcan físicamente, pero yo entiendo que es uno de los aspectos que puede, de alguna manera, devolver a la sociedad y a las víctimas en particular, dar una respuesta. Y también, en relación a lo que ha planteado la Corte Interamericana en enero, una respuesta a esa sanción que ha habido de parte de la Corte Interamericana, creo que en eso se va a avanzar. Ahora, doctor, tratando de imaginar, ¿no? Porque, como usted dice, a lo largo de los años, fue el atentado a la AMIA, hubo más juicios por encubrimiento que por el atentado en sí, ¿no? Que es uno de los, de las grandes deudas de la Argentina. Ahora, si es que se aprueba este proyecto de ley, se podrá juzgar a todas las personas que están siendo investigadas como presuntos autores intelectuales y materiales del atentado. Dentro de ese grupo hay, por ejemplo, autoridades del gobierno iraní. Un juicio en ausencia, ¿cómo ejecuta la sentencia? ¿A qué pueden ser condenados? ¿O simplemente se reduce a un juicio por la verdad? Mirá, yo tengo familiares, y mi sangre también tiene que ver con toda la historia judía, ¿no? Toda mi familia materna, bueno, siempre han sido personas que hemos estado vinculadas en todo sentido, mis sobrinos, mi hermana, etcétera, mi hermano, toda mi familia. Cuando ocurrió este atentado, nos trajo aquellas imágenes del holocausto, ¿no? Y esta búsqueda de verdad permanente que hubo del pueblo judío en relación a aquello que había ocurrido, transcurrido décadas y décadas y décadas. Y seguramente todos guardaremos en el recuerdo, creo que actualmente conocemos de organizaciones que se dedican a poder perseguir todavía a aquellas personas que han participado del régimen nazi para ser sometidas a proceso. Y esto no es una cuestión menor en este sentido. En primer lugar, va a haber una respuesta, y ojalá que así sea, y que pueda conocerse públicamente, porque esto es valioso también. Claro, que en un juicio se pueda visibilizar. Que en un juicio la sociedad pueda conocer real y verdad cuáles son las evidencias que existen o que han existido más allá de la trama del encubrimiento, que por supuesto ha sido una cuestión que ha desviado, ha demorado y ha generado un verdadero caos en la investigación. Pero ahora poder conocer públicamente cuáles son las evidencias, creo que es algo muy importante. Para que la sociedad las pueda conocer y para que se pueda juzgar esto de existen evidencias en contra de este atentado, ¿tiene vinculación con el atentado anterior a la embajada? Había anuncios, muchos conocerán libros escritos ya sobre esto, ¿qué anuncios había sobre la posible existencia de un nuevo atentado? ¿Qué hicieron los servicios de inteligencia? ¿Qué no hicieron? Y finalmente, la posibilidad de llevar adelante la ejecución ya por parte, no solo de un país, sino de la comunidad internacional, que vaya generando las condiciones para que aquellas personas que eventualmente resulten condenadas puedan después recibir sanciones de todo tipo, digamos, desde las económicas, financieras, al Estado, porque son autoridades en este momento en algunos casos, y bueno, sin perjuicio de eso, desde ya, el acceso a la verdad. Quizás lo que también antes de terminar la entrevista habría que aclarar es que el proyecto de ley no se restringe, por más que lo hemos vinculado al caso de la AMIA, pero no se restringe solo a ese caso, sino hay una amplia gama de delitos, delitos graves como trata. Si nos puede simplemente ilustrar un poquito sobre qué podría abarcar juicios en ausencia en la Argentina. Bueno, hemos tenido, por ejemplo, la Argentina tuvo durante muchísimo tiempo impunidad en relación a ataques genocidas que hubieron durante la época de la dictadura y Argentina tenía personas prófugas que no podía juzgar. Esto podría ocurrir, por un lado. Existen organizaciones criminales que cometen crímenes atroces vinculadas con trata de personas, vinculadas con el narcoterrorismo o terrorismo o organizaciones narcos, muchas de las cuales encuentran resguardo en determinados países frente a la imposibilidad de extradiciones, por ejemplo. Entonces, poder llevar adelante estos juicios de alguna manera brinda una respuesta y permite conocer públicamente también qué es lo que ocurrió. Yo creo que es un instituto de alta valía y que no quiero dejar de señalar que siempre ha tenido cuestionamiento esto y verdaderamente, más allá de los cuestionamientos legales o doctrinarios, lo cierto es que el poder llevar adelante este tipo de juicios en ausencia de personas que por distintas razones no van a poder ser traídas ni aún por la fuerza pública a un proceso, creo que brindan una respuesta que es adecuada. Y yo te diría, María Ester, no sólo para todos estos graves delitos, sino que ha habido otros episodios en la historia criminal del país donde ese juzgamiento no se pudo llevar a cabo por mucho tiempo hasta que finalmente, por alguna razón, logró la comparecencia de una persona. Pero cuando esto no es posible, es una respuesta y es válida. Bueno, me quedo con esto, que es, porque cuando se plantea el tema del proceso judicial, de la condena, de la sentencia, pensamos en los responsables, pero qué pasa con las víctimas que necesitan cerrar esa historia y además el resarcimiento consecuente por parte del Estado en este caso. Sí, yo ya con la sentencia de la Corte Interamericana hay una consideración sobre eso muy importante. Incluso, mirá qué interesante, porque existe la necesidad de que el Estado argentino cumpla con un compromiso que es dar a conocer públicamente específicamente a través de documentales y programas. Mirá qué importante la tarea periodística, dicho sea de paso, ya que se venía haciendo sobre el caso en particular y que la cobertura tan amplia que tuvo, investigaciones periodísticas. Y por otro lado, esas indemnizaciones ya están en curso, pero verdaderamente lo que necesita el país, la comunidad en particular, las víctimas directas y las colaterales, es poder entender de qué forma, de qué modo, de qué manera se llevó adelante el atentado, cómo se planificó y que esto se conozca y se audite públicamente. Este es el valor del juicio penal, oral y público. Es poder ser auditado por la comunidad. Esto es de una real valía. Perfecto. Fiscal, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Y también gracias por expresar la solidaridad hacia los SRT. Lo hemos hecho en las vías y redes sociales y nuevamente el apoyo a todos ustedes. Saben que esta, de alguna manera, en un punto es, así la quiero y la considero una parte de nuestra casa, mi casa y yo los apoyo muchísimo en todo lo que pueda. Gracias. Aquí estamos entonces con el diario del lunes. Acabo de pasar la explicación tan interesante con respecto a esta iniciativa del Ejecutivo Nacional de plantear un proyecto de ley para la realización de un juicio en ausencia para diversos casos. Uno de esos en lo que respecta al atentado a la AMI hace 30 años en la Argentina. Nos vamos. Gracias por acompañarnos y gracias a los colegas a José Bud Zaniche, ¿cómo le va? Venga, cuando quiera usted. María Esther Romero, Diego, gracias. Le mandamos un beso a Julio. ¿Esto es el lunes? No sé, vamos a ver qué onda, Julio. Puso la que viene cuando quiere. Sí, no, no, no. Este espacio... Cuatro meses de vacaciones y vuelve. A mí me compró el pase la gente de Alfil, chicos. Este espacio es del compañero... No podemos comprar, hay plata ahí. Ahí está, claro. Vieron cómo es esto, chicos. O sea, bueno, un abrazo a Julio Klopenburg. Lo esperamos acá, Julio, a la semana que viene. Sí. Si no, me llaman, chicos. Gracias, ha sido un gusto y gracias también a nuestra productora Dai García Cueto por su trabajo impecable como siempre. Por acompañarnos, gracias. Hasta la próxima. Chao.